¿Qué me ha ido? Hoy escondiste tu pastel y nos lo comemos dos Vamos a poner las venidas y vamos a cantar las mañanitas De saber que vendrías que vendrías que vendrías un pastel Date prisa y abre tus regalos y déjame jugar con ellos Hay carritos y un niño que llora pues rompe esos juguetinos De saber que vendrías que vendrías un pastel De saber que vendrías que vendrías que vendrías un pastel De saber que vendrías que vendrías un pastel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!